Bueno, lo primero que debemos decir es que la vivienda en la revolución bolivariana y chavista es considerada como asiento material para el desarrollo espiritual de la familia. Es el hogar para el crecimiento de los niños y jóvenes, es un ambiente sano, seguro y digno. Por ello prevalece el valor de uso ante el valor de cambio. Las viviendas construidas por el Estado venezolano se construyen con los recursos del pueblo. Por ello no deben convertirse en mercancía, que es la orientación que acaba de reflejar el diputado Borges ni entrar en el mercado inmobiliario especulativo. Luego de cinco años hablando de misión maqueta, felicitamos que el diputado Borges reconozca que hay un millón y más de viviendas construidas para el pueblo por el propio pueblo. Pero pretendiendo ganar indulgencia con escapulario ajeno. Cientos de miles de venezolanos y venezolanas desde las seis de la mañana todos los días trabajando para construir sus viviendas. Y ahora este señor viene a querer ganar indulgencia con escapulario ajeno. Nunca le ha salido un callo en las manos, nunca se ha agarrado un bloque, no sabe cuánto pesa una cabilla. Si le agarra un alicate se machuca un dedo, porque nunca ha trabajado.